¡Hola, estudiantes! ¡Buenos días! En el vídeo de hoy de AeroLearning os voy a contar un cuento muy interesante titulado La gata gala, gala de cat y veis lo inteligente que es este gatito, esta gatita en este caso. Os saludan todos mis peluches que están ahí, my pets, deseándoos a good day at the school, un buen día en el col. ¡Empezamos! ¡Let's get started! Los gatitos están muy emocionados porque hoy por primera vez van solos de excursión. Sus padres los despiden con la manita diciéndole bye bye, bye bye. ¿Qué hace la gata gala? Es la más suave de todo. ¿La has visto ya? Pues la gata gala, como es un libro con texturas, es una gata que tiene como pelitos y está justo on the roof, aquí encima del tejado. Con todos sus amigos que también se van de excursión con ella. En el parque hay mucho espacio para jugar, que es a donde han ido. Los gatos saltan, jam, trepan, clim y corren, rum, 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 very fast, muy rápido. Y lo pasan muy, muy bien. Gala es la más valiente. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Mirar, mirar, a ver todos los amigos de gala. Gala's friend y gala la encontramos aquí arriba. Si empezamos a tocar todo esto, vemos que gala es la que tiene una textura diferente, como de pelito, como los pelitos de un gato. Ah, se ha puesto a llover, todo está empapado. A los gatos no les gusta nada eso de la lluvia, así que se van. ¿Sabes dónde están? Toca el dibujo y búscalos. ¿Sabes dónde está? ¿Sabes dónde está en este caso la gata gala? Porque hay muchos que son muy, muy, muy parecidos. Pues Gala, como es muy inteligente, es la que va with an umbrella, la que va con su paraguas para protegerse de la lluvia y así seguir disfrutando. La aventura, tanta aventura y tanta lluvia, les da mucha hambre. En el puerto hay pescado, un maloto fish. ¡Qué rico! ¡Delicious! ¿Dónde estará? Toca el dibujo y búscala. Ya, como veis, aquí están otra vez, todos in the harbor, en el puerto, buscando pescado. Y Gala la tenemos aquí arriba, preparada, preparada, ya para comer. Como veis, si vais tocando, todo está muy planito, excepto Bala, que vuelve a tener pelo de gato. Ya es de noche, se ha hecho de noche, y todos los gatos han vuelto a su casa. Todos juntos cantan una canción a la luz de la luna de Món. ¿Con qué soñarán esta noche? Gala está dormida, toca el dibujo y búscala. Aquí tenemos ya a todos los gatitos mirando a la luna, locas de Món. Y como veis, todos ya adormilados. Menos nuestra protagonista Gala, que está todavía, que está todavía awake, despierta. Bueno, espero que os haya gustado mucho este libro con texturas, dedicado a los gatitos, unos animales muy interesantes. Y nos vemos en siguientes vídeos. Bye bye, see you soon, bye bye, my pet, bye bye, bye bye. Good day, art school. Bye bye.